¿Qué pasó con la ley Copa? ¿De esa ley que tanto se hablaba a finales de 2019? Bueno aquí les contaré. La ley Copa. Children's Online Privacy Protection Act se implementó a partir de enero del 2020 y muchos creadores de contenido con el público de YouTube no se han visto afectados aún. Pero en realidad sí. La ley se ha puesto en marcha. Quizás no acepto a tu canal de YouTube o al de un YouTuber famoso. Pero hay canales que suben contenido de dibujos animados que si fueron afectados. Por ejemplo aquí tenemos el caso de un canal que subía contenido de My Little Pongy. En la página web dice. YouTube bloquea los episodios del canal My Little Pongy Español Latino. Y si vas a un video de estos. Encontrarás esta etiqueta de YouTube Kids. Sin posibilidad de dejar algún comentario. Ahora si buscas contenido de cualquier dibujo animado y alguna otra serie. Puede que te encuentres con esto. Ahora mi recomendación para que no te pase alguna de estas cosas. Es evitar subir contenido de dibujos animados ni parodias. YouTube quitará comentarios y monetización de contenidos que sean de dibujos animados. Así que por ahora no hay nada que temer amigos. Solo hay que tener cuidado con sus canales. Y siempre en los videos que suban. Marcar que no es un contenido para niños. Así evitaremos cualquier problema en nuestros canales. Eviten subir parodias y esas cosas por el estilo. Usen contenido 100% creados por ustedes. Así YouTube no les quitará nada. No hará la copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!